A tres días de concluir su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ya tiene su estatua en la calzada de los presidentes, ubicada en Los Pinos. Dicha obra, que corrió a cargo de Antonio Castellanos Besic, se suma a las otras trece estatuas de presidentes de la república que también se encuentran al interior de la residencia oficial. Las dimensiones de la escultura con la imagen de Enrique Peña Nieto tienen las mismas de las otras trece, mide 2,20 metros de alto y pesa aproximadamente 200 kilogramos, además de que está fabricada en bronce. La figura muestra a la un mandatario mexicano de pie, con la banda presidencial colocada sobre su pecho mientras sostiene la bandera nacional con la mano derecha y con la izquierda toca su pecho a la altura de la solapa. Esta estatua fue colocada sobre un pedestal que tiene una placa con la leyenda, presidente licenciado. Enrique Peña Nieto 2012 a 2018. Durante el mes de septiembre pasado, el equipo de Peña Nieto confirmó a El Universal que la Secretaría de Cultura sería la encargada de llevar a cabo la realización de la estatua del Ejecutivo. Posteriormente, se pidió información a la dependencia sobre el costo, autor y características de la obra mediante un solicitud de transparencia, la cual fue denegada debido a que la información no se encontraba en posesión de la secretaría. Dicha solicitud, que fue enviada al mismo tiempo a la oficina de la presidencia y respondida hasta el 10 de octubre pasado, indica que la información sobre la estatua del presidente Enrique Peña Nieto era inexistente. Con información de El Universal y MSN.com foto, Facebook Enrique Peña Nieto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!